Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Bodo, soy la responsable del Departamento de Cultura y estamos acá en el evento que es la muestra final del año 2014 de todos los talleres y de todo el Departamento de Cultura. Esta es una muestra especial porque lo que decidimos hacer este año fue justamente mostrar todo el Departamento de Cultura, no solo los talleres, no solo los que actúan, los que bailan, sino los que estamos detrás, los que estamos haciendo cosas desde la colaboración hasta trabajando en lo que tiene que ver en visitas guiadas, el museo, el EDC, MACFUS y la biblioteca. Para nosotros el balance es totalmente positivo porque de hecho se ha dado que este año tenemos en cada taller muchísimo más número de alumnos, o sea que eso demuestra que no solo los adultos que vienen a cursar, sino que también los padres confían en nosotros, confían en Nubel para atraer a sus hijos a estudiar y a seguir educando las diferentes artes que enseñamos. En el próximo año deseamos de todo corazón, obviamente, superar las expectativas de este 2014 y creo que ya nos estamos perfilando porque hay algunas cosas que se van concretando, como por supuesto la biblioteca que hoy se va a presentar, el proyecto de museo, que ya bueno, le dimos curso en comisión directiva, así que eso nos tiene muy orgullosos, y también los talleres que se van sumando porque hay mucha gente que se quiere incorporar, de hecho hoy en esta muestra presentamos un taller de clown que no se dio este año, pero ya lo estamos abriendo para el año que viene, así que las expectativas son mayores y esperemos no tener techo para esto. Bien, yo me incorporé en el Departamento de Cultura justamente con el regreso de la democracia y fue una propuesta de venir a armar el museo acá en la institución, eso dio apertura a un montón de cosas, por eso está bueno que la gente sepa que se incluye en el Departamento de Cultura y siempre tiene un crecimiento y tiene un hacer nuevo en este Departamento de Cultura. A mí me pasó eso, de hecho vine con un proyecto de museo, con una propuesta, y ¿qué ocurrió? Bueno, empecé a trabajar con las visitas guiadas, a mostrar la institución, lo que ahora es el New World Tour, que tenemos 3.000 visitantes por año, y el crecimiento personal mío fue impresionante, yo lo dije en la muestra cuando ingresé, estoy justamente cumpliendo un sueño como lo cumplió UZAC, estoy trabajando en mi profesión y estoy trabajando en mi pasión, que es New World. Bueno, yo comencé también la muestra hablando de que no es sencillo sostener un Departamento de Cultura en un club de fútbol, justamente ¿por qué? Porque lo primero es el fútbol, lo primero es New World, pero también lo primero es New World desde diferentes aspectos, es New World en el Deporte amateur, es New World en cultura en este caso, y es lo que nosotros también tratamos de resaltar. Estamos en un club de fútbol, pero también se puede educar, se puede dar cultura, se puede tener pertenencia, identidad, siempre desde la base de la cultura y de la educación. Así que eso es lo importante que le tratamos de enseñar a los alumnos de todos los talleres y a nuestros colaboradores también. Fundamentalmente lo que le quiero decir a todos es que incluyéndose en un pedacito de lo que es el Departamento de Cultura, así sea en un taller, empezando de a poquito, en lo que le guste, o trayendo una propuesta, no es necesario que solo me venga a un taller. Hay muchas disciplinas, muchos aspectos artísticos en los que puede venir, pero incluirse, incluirse. Tengo unas compañeras que ahora colaboran en el Departamento de Cultura que vinieron con el abuelo a una visita guiada, y se incluyeron y están colaborando hoy acá. Así que, vengan, los esperamos a todos, queremos seguir formando la familia de cultura del Club Atlético New World's Old Boys.